Durante muchos años tuve la oportunidad de ser locutor y productor de radio en Colombia y gracias a este curso de Creative Films Academy pude evolucionar mi trabajo. Y pasar de hacer comerciales de radio, ahora crear piezas audiovisuales para todo tipo de clientes, restaurantes, real estate, videos musicales, todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso porque te da las bases, no solamente para crear, sino también para entender y ver de una manera diferente las películas, las series de televisión, los videos musicales, porque ya uno tiene el conocimiento y el criterio para verlo de una manera diferente. Definitivamente mis producciones ya no son las mismas desde que ingresé a este curso de Creative Films Academy. Si quieres cambiar tu forma de hacer los videos, esta es tu oportunidad. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Jonathan Rodríguez. Hace unos meses adquirí el programa de la Academia con Javi Ferrer y la verdad es que ha sido bastante bueno para mí. He aprendido bastante, realmente muchísimo y tuve la oportunidad en esta ocasión aquí en Orlando en un video y realmente aprendes mucho más. O sea, estas cosas es otro mundo. Tienes que venir y ayudar como debe ser en equipo para que realmente podamos lograr lo que el director quiere para sus videos. Así que si no estás unido a la Academia, realmente los invito. Van a aprender muchísimo, demasiado con Javi Ferrer. Así que únanse o inviten a algún amigo o alguna amiga para que puedan aprender más sobre esto de los videos musicales. Cuando yo empecé a hacer esto de video lo veía bien imposible. Director del año. Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto. Y eso no es así. De mis mejores videos, yo lo he hecho con cámaras que valen menos de mil dólares. Yo le firmé un video musical a White Clay John que ha ganado hasta Grammys con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta. Me acuerdo una vez Darianqui decirme, tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas camaritas pequeñas. Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie, ¿qué tú haces? Le tiras a muchos artistas nuevos por Instagram. Uno de ellos va a decirte que sí o le tira a los managers de ellos. Y así cuando haga ese trabajo lo haces bien y ese te recomienda con otro y te recomienda con otro y así va creciendo tu base. Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad y en el cuarto año quizás vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy. Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales. Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de cero a seis dígitos de ingresos. ¡Gracias!